Hola mis queridas pandillas, bienvenidos a otro capítulo más de esto tan hermoso llamado amor eterno Amor del más eterno que puedas encontrar aquí por la cosa bonita, por la cosa chula El día de hoy vamos a ver un video totalmente diferente Ya que el día de hoy, ahora no va a despedir ni una sola palabra de esa hermosa boca rosita que ella tiene No va a decir nada Yo voy a narrar su video, que es como un tutorial de maquillaje Como se maquilla normalmente, pero yo voy a narrar todo Ella no puede decir nada, no puede emitir nada de su boca No puede, no puede soltar soniditos puchis Entonces vamos a empezar con esto, espero que se diviertan, se entretengan, la cosa es hacerlo muy divertido Y vamos a ver que resulta de esto, aquí hay algunas cámaras apuntando puchis de diferentes ángulos ¿Por qué? Hashtag profesionales Vamos a empezar con esto y la puchis de ahora en adelante ya no va a hablar nada ¿Estás de acuerdo con mi introducción? ¿Estás de acuerdo? ¿O fue bastante chavo? No me preparé bien para la introducción Y a la una, y a la dos, y a la de tres, comenzamos El tutorial del día de hoy va a ser un como maquillaje casual para conquistar hombres Para hacer travesuras con muchos hombres, ¿no? Para ir al cine a conseguir hombres, casuales No, es un maquillaje para ir con tus amigas al cine Como cualquier día Primero vamos a aplicar un poco de estos polvos mágicos Que hacen que mi piel se vea tersa como pompas de bebé recién nacido Ok, vamos a quitar las imperfecciones con esto Tapamos granitos, espinillas, verrugas, arrugas Giotes, no, giotas, no Le ayudamos un poquito a la piel, discretamente, discreta la cosa Después vamos con esta cosa rosada que son más polvos Polvos mágicos por todos lados, polvos rosados Y mostramos esta brocha que es bastante grande Aplicamos en mis mejillas para hacerlas rosadas Y una apariencia de que esta mujer es coqueta, esta mujer pues es colorida Esta mujer tiene ese sazón latino, ¿saben? Vamos a poner también la nariz Ponemos todo en las áreas de los pómulos Sonreímos discretamente porque estoy quedando chula Estoy preciosa Ya terminamos con esto y vamos con lo siguiente Son unas sombras Maquillate aquí, maquillate allá Maquillate por todos lados Vamos a usar con estas sombras este pues... Eh... Coso Este lápiz Este brocha Esta brocha flaca Como yo Ok La vamos a aplicar a la ceja Pero pues mi ceja necesita leve retoque Porque previamente ya fue enchulada Con un poco de micropigmentación Si no has visto este video De micropigmentan las cejas Veí velo Pero está muy interesante Por cierto, en ese video El puchi se ve hermoso, delicioso Totalmente travieso Vamos a continuar con esto Ahora aplicamos un poco las pestañas de abajo Eh... Así No tanto Porque si no nos vemos exagerados Y parecemos pues que vamos al baile Y hoy no vamos al baile Simplemente vamos al cine Y no vamos a hacer travesuras en cine Bálsamo Labial Ok Este bálsamo Simplemente va a hacer como que Nos brillen los labios Eh... No Va a hacer que... Eh... Nos humectan los labios Si Nos humectan porque Últimamente no he tomado mucha agua Necesito tomar más agua Porque también estaba medio estreñida Entonces el agua va a ser... No, no No estaba estreñida Al contrario He estado con flujo Elevado de líquido Por el trasero O sea, he tenido diarrea No, tampoco Bueno, he estado con unas heces firmes Normales Si Ahora Lo que vamos a hacer es Eso Sacamos este instrumento del diablo Que se llama enchinador de pestañas Pero muchas personas aquí entre nos Han muerto La industria de estas cosas del diablo Ah, pues Siempre lo ha negado Pero muchas mujeres han muerto Al utilizar esto Han perdido los párpados Se han desangrado Y también han perdido las pestañas Y se les cortan Entonces hay que usarlo con mucho cuidado Porque es un arma blanca Entonces Aguas Ay, ay, me duele un poco Pero todo va bien Podemos ver como mis pestañas De ser rectas De repente giran hacia el cielo Porque el cielo es el límite Saben mis queridas pandillas Listo Ahora vamos a sacar esta cosa Que si no me equivoco Es algo negro Que se pone en las pestañas Ok Se ponen las pestañas Y de esta manera Le damos un poco de volumen A mis pestañas Y pues hasta puedo soplar viento Con ellas Al abrir y cerrar los ojos Hacia arriba No me va a entrar al ojo Porque entonces me da La infección Y luego me tengo que poner Un antibiótico Pero todo en orden Todo oculto Coqueto Me veo en un micro espejito Este maquillaje Me está quedando Re chulo Re lindo Yo creo que ahora Voy a dejar de hacer vlogs Y me voy a dedicar A hacer tutoriales De maquillaje Make up Puchis Make up Paola Make up La diva del internet Me echo más En el otro ojo No termino Ya no sé Ya no sé qué decir más Me echo más Más coquetas Mis pestañitas Más chulas Mis pestañitas Qué lindas Mis pestañitas Mi mente ya no quiere Pero mi mano sigue pintando Ok Bueno les quiero platicar Por mientras Que ese fin de semana Fui al DF Me salí de borracha Por ahí Salí de borracha Y pues No no salí de borracha Salí a A tomar una copita Y a un cantabal En donde Canté Me solté el cabello Me vestí de reina Me puse No manches Ya me tardé mucho Aplicándome esto en los ojos Hasta yo Hasta ya Ya no sé qué decir Qué hacer Diablos Oh my gosh Ahora vamos a aplicar Esto que se llama Es un encendedor No Es una cosa Para los labios Si se me pongan Rojos pasión Rojos amor No es para los labios Es para los labios Eso es para los labios Quiero que se me pongan Mis labios Totalmente sensuales De fuego Porque yo soy una mujer latina Entonces traigo el fuego En el interior Soy candela Soy una llamarada Soy totalmente Pues Pues bastante Ardiente Entonces me gusta Como demostrarlo Con mis labios Ser esa pasión O los labios de abajo Contra los de arriba Porque así lo viene a tele Sin salir del límite Porque si no Parece luego que te dio Un beso Un payaso O algo así Entonces ligeramente Con mucho cuidado Para no salirnos de los bordes Así como en el kinder Cuando pintábamos Coloreábamos Sin salirnos de los espacios Así tienen que ser los labios Porque si no Luego me hacen bullying En las redes sociales Ok Después de que te estás aplicando Esta cosa Roja En los labios Tien cuidado Que no entren en contacto Con tus dientes Preciosos Sus dientes de mármol Porque se pintan Y pareces Pues lachopitos Básicamente ¿Verdad? Y también Cuando te pongas eso Por favor No le des besos A tu novio A tu pareja Porque lo vas a dejar Manchado totalmente Y se va a molestar mucho Esto no se debe de hacer No lo hagas Todo está saliendo Re te cookies Re que cookies Está saliendo chido Todo está muy bien Todo va en orden Luego le doy unos besos De lengua francesa A mi puchis Y pues No Besos de piquito De pollito Francés Ok ¿Qué? ¿Qué? No he acabado Ahora me voy a aplicar Un poco Ya No, no puede ser Eso es el baile del triunfo De que este maquillaje Ha sido terminado Eso no puede ser todo Voy a aplicar otra cosa Estoy buscando Ajá Eso Ya regresé Ok Me encontré con esto Que es algo Que se pone En el lagrimal Sí ¿No? Ah Ok Con esto Voy a hacer que mi ojo Sería más grande Voy a parecer como un Simpson Entonces Se coloca y hace que Pues que el ojo Crezca Y entonces te ves como una caricatura Japonesa Así de esas de Pues De esas así Curiosas Sexys Que les ponen mucha bubi Por cierto En las caricaturas Por qué les ponen tanta bubi A las caricaturas japonesas Pero bueno Es otro tema Todas Todas Ahora estoy haciendo la danza De la victoria Creo que ya quedé Pero no Me gustaría poner un poco de brillito En la parte interna Del ojo Porque a mi A mi esposo Sergio Andrés Castrejón Castañeda Castrejón De padre Castañeda De madre Le encanta Como que Me hace sentir virginal Me estoy poniendo un poco traviesa No, no traviesa Normal Cocosa Pues al parecer Ya estoy levantando mis brazos En triunfo Todo salió perfecto Todo salió glorioso Salió increíble Estoy muy contenta Con el resultado Espero que a ustedes Les haya gustado Si quieren más tutoriales Casuales O a lo mejor Algo de Darks O si quieren algún tutorial Pues no sé Para ir a escalar Alguna montaña Para ir a pescar Hasta para hacer travesuras Perdón por decir Tantas travesuras Ya no voy a decir travesuras Estoy empuñando Porque ahorita voy a Sacar el aire De un golpazo En el abdomen A mi esposo Que está diciendo Muchas tonterías Y me está cayendo muy gordo Río de ansiedad Y de nerviositos Pero en el fondo Tengo odio Tengo odio puro Ay miren mi tatuaje Que me lo hice con él Ay soy totalmente sexy Miren como me toco el cabello Como una jovencita Eso Por un lado Para el otro Por cierto Apenas tuve un ataque de liendres Que se convirtió luego en piojos Y pues me echaron de DT Cosa que no está bien hecho Porque como médico Sé que el DT Pues no sirve para matar piojos Y aparte es bastante tóxico Ahora lo que me está saliendo Es la caspas No, no es cierto Pues este tutorial se acabó No olvides regalarme Un like Por favor El like es El alimento para el alma De esta artista Del maquillaje Y de las redes sociales Y del YouTube Por favor Regálanos un like Porque Un like tuyo Es como Un beso de mi puchi De trompita Aquí te dejamos Nuestras redes sociales Suscríbete Ve primero a las de mi puchi De mi esposo Y pues si quieres Después ve a las mías Si no, no hay problema Pero con que vayas a las de él Es suficiente Y nos vemos En otro capítulo Posterior De esto llamado Amor Eterno Recuerda que nos vemos A las 4 PM en punto Todos los días Intentaremos pues Porque luego le De repente pues La creatividad merma Y tenemos que andarle buscando ¿Verdad? Pero no te preocupes Vamos a echarle muchas ganas Ahí estoy Hacer muchas cositas juntos Y ahora si es momento De que Puchis Recupere la voz Porque ya me siento Muy rara Viste Pandillas El tutorial Es muy poquito Porque me maquillé mucho Y además Porque me maquillé mucho Maquillaje Pero ahora si Yo maquillo todos los días Espero que les haya gustado ¿Y te gustó Como narré Tu maquillaje? Si Me dio mucha risa Me dio mucha risa Porque antes Yo me salió mucho de la boca Y ustedes me dio mucho bullying En la recusión Por eso dije eso De que tienen que tener mucho cuidado Porque Paola estaba super Siempre ahí Super indignada Pero como me decían No, es que me salgo Es que no me quedan los labios Y ya me quedan ahora Y justo ahí era el presumión Ya no me salgo De la línea De mis labios Mis labios Se me supe Entonces pues ya Quedó así Disfrutar del video Fue algo diferente ¿No? Si fue algo diferente Yo espero de ver Que les haya gustado muchísimo Tanto el video Como mi maquillaje Porque de verdad Es maquillaje real Y nos vemos mañana Y pues cada quien Va a tapar una cámara Ay Estamos unos cool Y unos loquillos Damos un beso Damos un beso A ver si me mancha Uy Y unos loquillos Ay ¡Bye!